Amigos, bienvenidos a otro video de Samuel Garza Blogs, de parte de su equipo. Muchas gracias por todo el apoyo que ustedes nos dan. El día de hoy queremos hablar acerca de las diferentes razones por las cuales tú deberías estar haciendo contenido. En cierta ocasión, cuando nosotros comenzamos a hacer diferente tipo de contenido para plataformas, antes de subirlas a las plataformas de las redes sociales, nosotros siempre hemos utilizado videos para poder cerrar diferentes proyectos. Especialmente cuando vas a hacer algún trabajo que está un poco grande, cuando las personas quizás no te conocen, quizás te encontraron por medio de alguna recomendación, las personas quizás aún no han visto tu trabajo. Entonces, cuando el proyecto es un poco grande, a veces las personas les da más confianza cuando tú les puedes mostrar algunos videos de tu trabajo. Así que si tú haces cualquier tipo de trabajo que sea de cortar yardas, instalación de cerca, quizás algún otro tipo de trabajos también como concreto, o haces roofing, pues hay diferentes trabajos que se pueden beneficiar de esto. Entonces, si tú comienzas a tomar diferentes videos de tu trabajo, eso te va a ayudar para que tú puedas mandarlos a las personas que quizás vas a trabajarles por primera vez. Eso les va a dar mucha confianza en ti, el saber que tú tienes experiencia. Porque hay algunas personas que, por ejemplo, cuando van a gastar ya sea mil, dos mil, tres mil o más, pues se les hace un poquito difícil, ¿verdad? Quizás desconfían, ¿qué tal si no queda bien el trabajo? ¿Verdad? Porque las personas van a ser un buen gasto. Entonces, esa es una de las buenas razones por la cual tú debes estar haciendo diferentes videos. Pero también hay que hablar acerca de las redes sociales. En cierta ocasión, cuando estábamos comenzando, pues diferentes maneras tratábamos de encontrar diferentes propiedades para poder cortar yardas o cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con el mantenimiento del jardín de una casa. Nosotros tratamos diferentes cosas. Y en cierta ocasión, tiramos muchas tarjetas. Íbamos puerta por puerta, tirando tarjetas. Bueno, nos tomó un buen tiempo ir puerta por puerta poniendo diferentes tarjetas. Fueron más de tres mil tarjetas que se repartieron. Y muy pocas personas, incluso que me parece que ninguna persona nos llamó. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, yo les cuento esto porque cuando tú subes un video a una plataforma, tiene la posibilidad de que ese video pueda alcanzar a más de tres mil o cinco mil personas. Por ejemplo, si tú vas puerta por puerta, pues lo máximo que vas a poder alcanzar, dependiendo cuántas personas te están llevando a poner flyers o tarjetas en las puertas, pues vas a poder alcanzar muy pocas. Pero si tú te tomas el tiempo de subir un video, ya sea en las redes sociales, como Facebook, como YouTube, como TikTok, pues tú vas a poder alcanzar a muchas más personas. Es cierto que no todas las personas que ven el video te van a contratar, pero de ahí te pueden salir trabajos. Entonces, esa es una de las ventajas de las redes sociales. Es una de las ventajas que te puede ayudar. Cuando nosotros comenzamos a subir diferentes videos, nos dimos cuenta de la oportunidad que eso trae. Ya que cuando comenzamos, pues nos dimos cuenta que uno sube un video y quizás al principio no tiene muchas vistas, pero de pronto en cuestión de minutos, en cuestión de horas, en cuestión de días, se puede viralizar y puede alcanzar a muchas personas, incluso hasta cuando estás durmiendo. Debes de pensarlo de esta manera, que mientras tú sigas subiendo videos, mientras tú sigas subiendo contenido en las redes sociales, es como si tú estuvieras trabajando cuando estás durmiendo, porque las redes sociales no duermen. En las redes sociales hay muchas personas que a veces ya anoche están mirando videos. Entonces, es una gran ventaja. Y no solamente eso, o sea, cuando estás trabajando en tus diferentes proyectos, cuando estás trabajando cortando yardas o haciendo cualquier tipo de labor que tú haces, pues básicamente los videos se siguen viralizando, las personas lo están viendo. Y esa es una de las razones por la cual tú deberías estar haciendo diferentes tipos de contenido de tu trabajo y subiéndolo a las redes sociales. Ahora, quizás tú puedes pensar, es que la verdad yo no sé cómo utilizar las redes sociales. Pues la verdad es como todo. Cuando es tu primera vez, pues claro que va a ser un poco difícil, pero es algo que se puede aprender. Y te voy a dar un ejemplo de una de las cosas que tú tienes contigo, que viene siendo una herramienta muy importante, que es su teléfono. Muchas personas piensan que deben de gastar mucho dinero en diferentes cámaras y se les olvida que su teléfono, su celular, ya sea que tengas cualquier tipo de celular, casi ahora en este tiempo ya tiene una buena cámara. Entonces, en los próximos videos que vamos a estar subiendo, vamos a estar dando diferentes tips de cómo tú puedes hacer contenido para las redes sociales. Les vamos a enseñar a las cámaras que nosotros usamos. Una viene siendo el teléfono. Les vamos a hablar acerca de los mejores ángulos. Vamos a hablar un poco acerca de cómo editar algunos videos. Y esperamos que las diferentes personas que nos miran, que yo sé que no solamente son personas que cortan yardas o que hacen trabajos de jardinería. Yo sé que hay personas que nos miran, incluso de diferentes países, que no necesariamente son yarderos. Esto le puede beneficiar a casi cualquier persona. Estamos hablando que si tú estás en otro país, no tienes que estar en los Estados Unidos para que tú te puedas beneficiar. Puedes subir tu contenido. Si, por ejemplo, tienes algún restaurante o eres panadero, haces galletas, haces pasteles. O sea, esto es algo que le puede beneficiar a muchas personas. Entonces, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por su atención. Seguiremos haciendo más contenido para que ustedes también puedan aprender a subir videos en las redes sociales.